Vamos a conectar el otro, en lo que empezamos a conectarnos con nuestros amigos aquí. Ok. A ver si empezamos a tener gente que se nos conecte. Yo voy a ver acá, porque ya vamos a salir al aire en un momento y tenemos un tema muy padre el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de las relaciones felices y exitosas, como deben de ser las relaciones que todos tenemos en nuestra vida. Me encanta que ya se estén conectando, como siempre les pido, desde Pachuca. Qué bueno, Sara. Un saludo cariñoso. Maggie, díganme de qué lugar se están conectando con nosotros y porfa, ayúdenme a compartir esto para que más personas puedan recibir toda la información que vamos a estar dando el día de hoy. Sobre todo, tener una charla. Si me quieren mandar recaditos en privado, porque no quieren que sepamos de quién son, mándenmelos por el inbox, pero los que no, me los pueden mandar por aquí. Y entonces, podemos comenzar así con este tema. ¿Tienen ustedes alguna relación feliz? ¿Alguna relación exitosa? ¿Están contentos con sus relaciones en la vida? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué tal amigos? Soy Maite Prida. Bienvenidos a esta edición del programa Arriba con Maite. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, porque vamos a estar hablando acerca de las relaciones felices y exitosas. Porque todas las personas anhelamos la felicidad y nos encanta, a todos nos gusta mucho, opinar acerca de ella. Sobre todo, cuando queremos ser felices con las relaciones que tenemos y en las relaciones que tenemos, ya sean relaciones de pareja, de amigos, laborales, etcétera, etcétera. Lo cierto es que para tener éxito en las relaciones y para realmente ser felices en pareja, una de las claves fundamentales es la de sacar lo mejor de cada uno y ayudar al otro a que alcance su máximo potencial y sus ideales. ¿Están de acuerdo conmigo? Empiécenme a hacer comentarios. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por medio de Radio Centro, 1030 AM Señal Digital y por las redes sociales en Facebook, Maite Prida, Facebook también Arriba con Maite, que ya tenemos nuestra propia página del programa, en Instagram y desde luego en el canal de YouTube. Todos los comentarios que nos hagan en vivo en las redes sociales, que sean pertinentes, que vengan al caso con la historia, los vamos a estar leyendo a lo largo del día. Para todos los que se conectan por esos medios, ya saben que me gusta mucho que me digan de qué parte del mundo se están contactando con nosotros y además, si tienen opiniones al respecto, siempre son súper bienvenidas. Relaciones felices y exitosas es el tema del día de hoy. Los teléfonos aquí en el estudio en el área metropolitana de la República Mexicana son el 1084-1030, 1084-1030 con varias líneas, así que ahí también nos pueden hacer comentarios y comunicarse con nosotros. Fíjense que todas las personas anhelamos la felicidad y nos encanta estar en la búsqueda de ella. Nos gusta mucho tener relaciones felices, sobre todo de parejas, de amigos, laborales, etcétera. Un estudio británico afirma que las personas más felices en sus matrimonios, pongan atención, no tienen hijos y son parejas de profesionistas. Esto es en la Gran Bretaña. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Se los voy a repetir. Este estudio británico afirma que las personas más felices en sus matrimonios no tienen hijos y son parejas de profesionistas. Sin embargo, un estudio realizado en los Estados Unidos afirma que lo que hace más feliz a los matrimonios es, número uno, el amor, número dos, el compañerismo y número tres, la vida en compromiso. Yo no sé con cuál de los dos estudios estoy más de acuerdo, pero a mí me parece que el de Gran Bretaña no va conmigo porque para mí los hijos de verdad que cambiaron mi vida y son una fuente de luz, de amor, de cariño y de todo. Así que yo creo que a mí me hicieron mucho más feliz tener hijos, las relaciones con mis hijos. Pero bueno, hay de todo aquí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece? Construir relaciones exitosas y felices tiene consecuencias positivas en nuestra salud, tanto mental como física y emocional. El secreto no es entablar esas relaciones con personas perfectas, sino aprender a ser feliz y a disfrutar la compañía, la plática y todo lo demás, aceptando a las personas como son y respetando sus puntos de vista, aunque no siempre coincidamos en los mismos puntos de vista. Aunque no existe una receta exacta para mantener relaciones felices y exitosas, algunas claves importantes son las siguientes. Fíjense, hay que cultivar intereses comunes. Tenemos que enfocarnos en los aspectos positivos y placenteros de la relación, es decir, ¿por qué me gusta a mí pasar tiempo con esa persona? ¿Qué beneficios encuentro? ¿Cómo me hace sentir mejor? También hay que aceptar sus costumbres y la forma de ser de la otra persona, aprendiendo a adaptarnos a ellas. Hay que mantener viva la relación por medio de detalles que nutran el espíritu. También debemos de ser tolerantes, sabiendo que las batallas se pueden librar y cuáles batallas son intrascendentes. Hay que tener una muy buena comunicación que nos permite expresar nuestros sentimientos tal y como son de una manera sincera y de una forma en que fluyan. Debemos mantener nuestra individualidad compartiendo tiempo con la otra persona, pero respetando lo que a cada quien le gusta hacer solo, como por ejemplo los hobbies. Y si yo tengo un hobby que me encanta, no tengo por qué obligar a otra persona a que le guste lo mismo, sino que por el contrario, tengo que respetar lo que a la otra persona le gusta y desde luego tratar de compartir lo que podamos entre los dos. Hay que recordar que la vida es un intercambio y hay que dar y recibir, pero siempre manteniendo la balanza de una manera equitativa para que haya un equilibrio armónico en las relaciones. Para platicarnos acerca de esto el día de hoy, ya está con nosotros en el estudio nuestra experta Lilia Reyes Espíndola, quienes en unos momentitos va a estar aquí tomando el micrófono. El día de hoy, relaciones felices y exitosas. Mi pregunta para ustedes, ¿qué es lo que constituye o qué es lo que hace que una relación sea feliz y que sea una relación con éxito? Contéstenmelo por favor, porque tengo muchas ganas de interactuar con todos ustedes. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida. Un minuto. Están bien duras. Sí, bien duras. Qué verdad, lo que me dijiste porque no sé, bueno, verdaderamente ya estoy... Y Lilia, preciosa, ¿cómo estás? No, para ti le importa. Ya lista para estar aquí, lista para compartir con todos y para hablar acerca de esto de las relaciones. Vamos a ver. Ok. Relaciones felices y exitosas. Es el tema del día de hoy. Y aquí con nosotros ya se encuentra Lilia. Funciona mejor, ¿no? Ay, sí. Hay que ponerla... Espérame, ahí voy, ahí voy. Listo, ya. Bien, listo. Ahí estás. Y en la de allá también ya estamos. Vanela, ¿puedes voltear un poquitito más así en la de allá? Me enfocamos un poquito más. O sea, más para acá. Así, un poquito más. Un poquito, un poquito más. ¿Puedes estar mejor así? Gracias. Ok. Híjole, sí, feliz inicio de semana para todos ustedes. Ya es julio, no lo puedo creer cómo se ha pasado el tiempo de rápido. Pero muy, muy rápido. Eso es lo padre, porque cuando el tiempo va fluyendo así de rápido es porque estamos haciendo cosas buenas. Bien, productivas. Increíble. Y este es el julio. Arriba con Maite, aquí encontrarás, esta amiga tan especial. ¿Qué tal, amigos? Soy Maite Prida. Nuevamente, bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. El día de hoy estamos tocando un tema muy interesante y ya para eso le damos la bienvenida a nuestra colaboradora Lilia Reyes Espíndola. Persona feliz, escritora, conferencista y sobre todo anhela vivir en un mundo mejor porque cree en la bondad del ser humano. Mi Lilia querida, qué bueno que estás aquí compartiendo con nosotros. Yo feliz de la vida como siempre. Así es que estoy aquí muy a gusto en este espacio. Qué bueno, porque hoy estamos hablando acerca de que todas las personas anhelamos la felicidad y nos encanta opinar acerca de ella, sobre todo cuando queremos ser felices con las relaciones que tenemos. Pero debemos recordar que mantener la felicidad en las relaciones a lo largo del tiempo no siempre es fácil, ya que a medida que van pasando los años surge la costumbre o el hábito. ¿Por qué es importante, Lilia, mantener la llama de la ilusión y de la alegría en todas las relaciones? No hay de otra, mi amor. Aquel que se torna aburrido con la pareja, con el amigo, con el compañero de trabajo, con quien sea, con tus hijos. Si eres aburrido, pues ya no quieren estar contigo. Entonces tienes que estar lleno de vida, de alegría, con muchos temas que puedas tú comunicar, con muchas ganas de vivir. Es la única forma en que en realidad eres feliz tú y haces feliz a los demás. ¿Qué se necesita para tener una relación feliz y una relación exitosa? Para mí hay una palabra que es la más importante de todos, y la palabra es respeto. Sin respeto no hay nada en esta vida. Aquello que ya hemos oído decir muchas veces, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Están hablando de respeto. Claro. Entonces, el respeto, el compromiso, fíjate, ahí sí vamos a la palabra compromiso. El compromiso del respeto en cualquier tipo de relación es primordial. Si se pierde el respeto en la mitad del camino, se pierde todo, Maiti. Sí, estoy segurísima de eso. Empiezas a faltarle el respeto a la persona, a ti mismo, a la vida. Entonces, sin respeto una convivencia es imposible. Sí. Y entonces, mientras hay respeto, podrá pasar lo que sea, porque cuando hay respeto, entonces escuchas, entonces puedes dialogar con los demás, siempre dándole su lugar al que lo tiene. Sí. No siempre tenemos la razón. Eso es importantísimo en las relaciones. No queramos siempre ganar la partida. Sí. Tenemos que tener una capacidad enorme de abrirnos, escuchar, dialogar, respetando lo que el otro piensa. Sí. Porque muchas veces, generalmente en las parejas pasa más que nada. Entre los amigos te respetas más. Puedes tener cositas, pero como es algo que... Tan íntimo, lo de las parejas es tan íntimo. Ahí es donde se pierde el respeto muchas veces por la convivencia. Y a veces, sí, exacto, porque a veces empiezas a creerte o a sentir, consciente o inconscientemente, que tienes cierto control o poder sobre la otra persona y no empiezas a ejercer. Quieres que piensen como tú, que tengan tu misma ideología política, que vean la vida de la misma manera, que les guste lo más que a ti. Tu misma rutina. Sí, ¿no? Y es imposible. Es imposible. Ahora, eso es con la pareja. Ahora, imagínate con los hijos. Sí. El respeto con los hijos es primordial. No porque estén chiquititos, pensemos que no se merecen el respeto y los queremos traer de tico al tango y les gritamos y lo jalamos. No. Ellos son personitas que te merecen el mismo respeto que una persona adulta. Claro que sí, definitivamente. Entonces, como tú verás, para mi forma de ver, la relación exitosa y de felicidad en la vida, con cualquier tipo de persona es el respeto. Y ya después de ahí va a salir todo lo demás que son un chorro de cosas que tenemos que estar observando y conscientes cuando queremos convivir en paz. Ok. ¿Y cómo le hacemos para tener una relación exitosa? Es decir, ¿cómo definimos una relación exitosa? Empecemos por ahí. Una relación exitosa es una relación, primero, que la persona con la que estás te caiga bien. Sí. Qué importante. Si estás con una persona que te cae mal, por más que hagas el esfuerzo... No se puede. No se puede. Al ratito sale el cobre, como decimos. Sí. Entonces, no es cierto. Tiene que haber, fíjate, mucha verdad. Sí. En una relación te tienes que abrir, tienes que ser muy sincero con la otra persona. Sí. Entonces, tu sinceridad y tu ética, tu sinceridad debe de estar presente. Sí. Segundo paso. Sí, sí, sí. O sea, fíjate. Muy importante. Que te caigan bien, que te abras y sepas compartir con la otra persona, que no te aburras con la persona. Por ejemplo, en una relación de un matrimonio de muchos años, ¿qué llega a pasar? Se vuelve tan la costumbre, el hábito tan puesto en la vida, que se te empieza a olvidar que la otra persona tiene cualidades personales que tú no tienes. Claro, claro. Y hasta la empiezas a menospreciar en todo, obviamente. ¿Qué es lo primero que nace? Empiezas a juzgar y a criticar. Ok. Esa es una cosa que es para todos. Y eso no tiene que ser tantos años, Lili. O sea, por eso puede ser al año de casados. Así es. Cuando ya te cae el 20 y ya te bajas de la nubecita esa en la que estabas. Es cierto. Y de repente te empiezas a dar cuenta de que la persona tiene defectos y virtudes tal y como tú. Pero por alguna razón, durante el noviazgo o el primer tiempo de convivencia en pareja, no nos dimos cuenta o no nos quisimos percatar de que ahí estaban. Y la otra persona esconde. Sí, claro. Tú quieres ser amable, quieres ser amorosa, quieres ser educada, quieres ser comprensiva. Yo siempre digo que las mujeres cuando empezamos en esta situación de empezar una relación y nos invitan a cenar, lo típico para conquistar al otro. Yo no sé por qué o de dónde sacamos que siempre queremos comer ensaladas. Pedimos lechuga, pedimos así, lo que sea, yo no sé si es para impresionar, para que crean que que sanas somos o para qué. Pero yo tengo cualquier cantidad de amigas y hemos comparado notas y absurdamente me he dado cuenta de cuánta gente sale en un date inicial o en una primera cita y pide lechuga. O sea, te casas o empiezas la relación más seria y ni siquiera hay lechuga por cuatro meses en tu refrigerador. O sea, ¿estás de acuerdo? Sí, es cierto. Es que uno engaña, mi amor. Uno es seductor natural. Y la seducción engaña muchas veces porque sabes cómo, sabes por dónde, sabes en qué huequito meterte y ser amable. Y va pasando el tiempo, tienes la convivencia diaria con una persona, sea un año, sean veinte, sean cuarenta, no importa. Te empiezas a distraer. Sí. Distraer de la amabilidad, distraer del besito, del compromiso de decir estoy aquí para acompañar, gústeme o no me guste lo que estoy haciendo ahorita. O sea, pero si la otra persona ya me ha dado a mi cosa, yo también tengo que ser comprometida y decir yo también voy a esa persona. Claro, claro. Entonces, todo esto es lo que conlleva a tener este respeto por el otro ser humano. Claro. Dándole aquello que le complace también. Y claro, el ego personal, pues se enoja mucho porque siempre quiere tener su espacio importante. Ay, hasta también como norteña. Ay, es que el ego es así en tron, es en tron. Entonces, el ego agarra, quiere su espacito especial y empieza a pelear con el ego del otro. Sí. Y a ver cuál de los dos egos gana. Sí, sí. Y nunca va a ganar ninguno de los dos egos porque no hay capacidad de diálogo. Cuando dos egos se enfrentan y quieren lograr algo, están viendo por lo que les interesa. Y el otro también. Claro, cada uno de los intereses personales. No hay modo de poder entrar en, nada más discutes, discutes y peleas espacio, peleas poder, peleas y espacio en la vida. Sí. La única forma es que uno de los egos tenga un poquito más de conciencia y se trepe al alma, como digo yo, y mirar desde arriba. Al otro que esté enoja decir, que se le pase, ya hablaré, ya tendré el diálogo correcto. Sí, pero si no, nunca vamos a llegar a ningún acuerdo. Sí. Fíjate que yo pienso que por eso es importante siempre mantener la llama de la ilusión y de la alegría. Porque hay que recordar que la vida es un proceso cambiante y que todos y cada uno de nosotros vamos cambiando diariamente a la par que la vida y a veces se nos olvida. Mira, fíjate que cuando yo estaba remodelando mi casa para mudarme aquí a la Ciudad de México, fue un queridísimo amigo mío a verla, Germán Bernal, a quien le mando un saludo muy cariñoso. Y claro, había muchos, la casa estaba vieja, había muchos muebles viejos porque había sido la casa de mi abuelita. Entonces, Germán me hizo un comentario que me llamó mucho la atención y que se me quedó muy grabado. Me dijo, Maite, es que la gente no se da cuenta que al igual que las personas van envejeciendo, las casas van envejeciendo con ellas. Claro que sí. Pero tú no te percatas de lo que está pasando, entonces no le pones atención a la casa. Y de repente te das cuenta y es precisamente muy similar a lo que tú estás mencionando. Bueno, definitivamente. Las relaciones se pueden ir envejeciendo. No importan los años. No. Se pueden ir envejeciendo porque se acaba la admiración y la curiosidad. Sí. Entonces se vuelve, la relación se vuelve aburridita. Sí. Se vuelve habitual, se vuelve, pues así es como es y ya no tienes ninguna ilusión. Bueno, yo las personas que he visto, dijo, no es tan fácil, desgraciadamente, Maite, encontrar muchas parejas felices. Sí. En plan de matrimonio. Yo creo que cada vez se está haciendo un poco más complicado porque... La individualidad. Y las expectativas que tenemos de las personas han cambiado mucho con el tiempo. Y ahora tenemos, desde mi punto de vista, desde luego la fortuna de elegir con quién y por cuánto tiempo compartimos qué trayectos de nuestras vidas. Y ya no es como era antes. No, antes, antes, no te quedabas de otra. Por compromiso te quedabas. Ahí te quedabas. Sin amor, con una mala relación, por el que dirán, etcétera, etcétera. Déjame hacerte una pregunta referente a un comentario que nos está escribiendo Sara Rojas desde Pachuca, a quien le enviamos un saludo muy cariñoso. Dice esto. Considero que una relación feliz es dar lo mejor de mí y no esperar que la otra persona me regrese lo mismo. Nunca te va a poder regresar lo mismo. Nunca, mi amor, porque todos somos distintos. Sí. Damos de diferente manera. Sí. Ese es el grave error muchas veces que cometemos. Porque nosotros creemos que estamos dando la perla de nuestra alma. Sí. Esperamos que la otra persona te lo dé igual. Sí. Y nunca te lo va a dar igual porque es distinta. Somos diferentes personas. Completamente distintas. Claro. Entonces no se puede esperar eso. Claro. Yo creo que sí es muy importante dar sin esperar recibir, pero más que sin esperar recibir, yo creo que habría que cambiar un poquito el concepto y es dar sin expectativas. Porque cuando damos sin expectativas de recibir algo ni mejor, ni peor, ni igual, entonces vivimos vidas más tranquilas porque damos simplemente por el hecho de dar cualquier cosa que sea lo que estamos dando. Es cierto. ¿Qué te parece? Mira, Maggie Aguilar nos dice, mis tres nenas y yo somos unas personas felices y por lo tanto formamos una familia feliz. No ha sido fácil, pero el final es un éxito y nos ha ayudado mucho a asistir a tus talleres. Ay, Maggie, sí, recuerdo que has venido con tus niñas que hemos platicado después de algunos de mis talleres acerca de lo complicado que es el sistema de transporte ya tarde en la noche en la Ciudad de México. Para poderte movilizar, pero qué bueno que los talleres te han gustado porque de eso se trata. Y lo más importante, qué bueno que están conscientes de que viven en una familia feliz porque entonces es lo que las niñas están sintiendo y con eso van a crecer las niñas y es una maravilla lo que van a poder proyectar. Sí, porque generalmente esas familias que son muy complicadas y que tienen muchos perjuicios, es la verdad, a los hijos se los comunican desde que están chiquitos. Entonces son seres que van creciendo con su pensamiento complicado, con su sentimiento molesto, enojadón. Sí, sí. Entonces, por más que después quieran ellos tener una relación buena, siempre van a estar jalando la maleta de lo que aprendieron. Claro, claro. Entonces, los padres tenemos que tener mucha, mucha conciencia y poner mucha atención qué es lo que les estamos demostrando a nuestros hijos con nuestras actitudes y nuestros pensamientos. Yo quiero saber qué es lo que el público piensa y para eso les voy a pedir que me den las respuestas inmediatas aquí en las redes sociales. ¿Qué es lo que piensan que constituye una relación exitosa? ¿Cómo tienes éxito en tu relación? Porque desde mi punto de vista hay que cultivar intereses comunes, hay que enfocarnos en los aspectos positivos y placenteros de la relación. Es decir, ¿por qué me gusta a mí pasar el tiempo con esa persona y qué me gusta compartir con esa persona? ¿Por qué? Y muy importante, estar recordando por qué nos unimos al inicio y al unirme, no quiero decir en pareja, puedo decir al unirme en una relación con otra persona. ¿Qué me llamó la atención de esa persona? ¿Cómo empezamos a tener ratos agradables? ¿Cómo compartimos momentos felices? Porque todas las personas anhelamos la felicidad y así como nos encanta opinar acerca de ella, sobre todo cuando queremos ser felices con las relaciones que tenemos, las relaciones deben de ser algo que tienen que sumar cada día de una manera positiva a nuestras vidas. Así es. Sí, es importante entender eso. Con los amigos lo ves. Vamos a olvidarnos un poquito de la pareja que es más complicadito, pero con los amigos lo ves. ¿Con qué grupo de amigos te gusta estar? Yo, por ejemplo, en lo personal, soy una persona muy diversa. Me gusta mucho la música, entonces tengo mis grupos de música, gente que le gusta la música. Me gusta mucho leer, entonces tengo otros grupos de gente que son cultas, que me fascino ahí, escucho lo que dicen, todo aprendo, 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 aprendo. Después tengo otros grupos que son, ya sabes, Hare Krishna, entonces que me gusta la meditación y la paz y puedo ir al bosque, caminar descalza y puedo ir a la playa. Y abrazo árboles, hablo con las flores. Entonces tengo mis grupos que son así, que somos raritos, la verdad somos raritos. pero tú te das cuenta que ninguna persona es una sola cosa, claro, entonces todos tenemos diversidad en la personalidad y muchas veces en la pareja a muchas veces a un hombre que es demasiado serio y formal y todo, a veces le gusta estar al lado de una mujer alegre que le gusta salir pero por un rato ahora el día que se casan y la otra quiere salir siempre y el otro dice, oye que te pasa y la otra dice, ay tú siempre estás encerrado y ahí empiezan los problemas por eso es importante empezar las relaciones basadas en la honestidad y la sinceridad fíjate que cuando yo vivía en Miami yo tenía una muy querida amiga mía que fue mi asistente por muchos años que ella me decía cuando yo iba a conocer, yo estaba felizmente divorciada desde entonces en esa época tenía a mis niños chiquitos y cuando tenía algún date nuevo o alguna cita nueva ella me decía, nunca les digas que tienes hijos al inicio y yo le decía, pero cómo es posible que me digas eso o sea, yo tengo que salir de frente diciendo que tengo niños desde ahorita porque yo voy en paquete y si no me aceptan con mis hijos el primer día no me interesa salir con esa persona son tus chipotitos cómo te los vas a quitar exacto exacto entonces a lo que voy es a que hay que cambiar ese chip que tienen algunas personas y tenemos que empezar a tener relaciones honestas desde que las relaciones comienzan para que de esa manera esas relaciones puedan progresar hacia algo nuevo escríbanme por favor acerca de las relaciones felices ¿qué es para ustedes tener una relación feliz? ¿o qué significa tener éxito en una relación? soy Maite Brida me encuentro aquí con Lilia Reyes Espíndola esto es Arriba con Maite y regresamos después de una breve pausa no se vayan un minuto estás escuchando Arriba con Maite enseguida volvemos yo no me puedo creer que ya estamos en el mes de julio o sea me parece que medio año se nos ha ido ah sí pero tú sabes que ahorita hay una cosa que se llama la transgresión de los tiempos o algo así tiene un título raro ya están dando clases sobre esto y todo eso ¿cómo te debes de acomodar ahora en este nuevo tiempo? porque es un nuevo tiempo se supone que los físicos están viendo que el tiempo se está acelerando en el mundo lo que pasa es que yo todavía no lo entiendo bien no es que el tiempo se esté acelerando en el mundo lo que sí está pasando es que la tierra ha entrado en este cinturón de frutones que va a una velocidad más grande y entonces es mínimo es una fracción de segundo pero están pasando tantas cosas estamos tan alerta de todo tenemos la comunicación tan al instante que parece que es mucho más rápido esto es nada más charla de atrás de cámaras antes de empezar nuevamente con la transmisión díganme por favor ¿qué es una relación exitosa? ¿tienen relaciones felices? ¿por qué tienen relaciones felices? ¿súr? ¿no? ¿sí? ¿no? Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Y hablando de esto, el día de hoy nos encontramos con mi queridísima amiga y nuestra colega ya de arriba con Maite, Lilia Reyes Espíndola, que nos está dando su punto de vista acerca de cómo y qué son las relaciones felices y exitosas. Porque sí tenemos claro que todas las personas anhelamos la felicidad y nos encantaría vivir a plenitud en esas relaciones felices, relaciones de pareja, de familias, de amigos, de colegas, etcétera, etcétera. Es verdad. Mira, esto y ahorita se me vino a la mente, las mamás y los papás también, cuando los hijos entran a la adolescencia. Esas relaciones es un tiempo de vida que son difíciles porque los muchachos y las muchachas están buscando su propia individualidad, están ensayando cómo van a actuar en la vida y empiezan a exigir, empiezan a reclamar y se empiezan a quejar. Obviamente les caímos muy gordas. En ese tiempo las mamás y los papás también les caímos muy gordos. Nos ven con todos los defectos, no los comprendemos, no entendemos su sentimiento. Claro, la hormona está a lo máximo, entonces están todos confundidos adentro. Entonces, por ejemplo, pensar en una relación feliz con un adolescente se necesita mucha conciencia del mayor, del mamado, del mamado o del papá. No ponerse en el mismo nivel que el adolescente y reclamar igual, ofenderse de todo porque te llegan a ofender. Claro. Pero ya no, tienes que subirte, ahora sí que al alma, y es más fácil con un hijo, ¿no? Te subes al alma y de ahí lo estás viendo que están confundidos, que están buscando qué hacer en sus vidas. Pero es una relación que tenemos que trabajar con mucha conciencia. Absolutamente la tenemos que trabajar. Fíjate, vamos a saludar a Maggie Aguilar desde la Ciudad de México, a Mari también desde la Ciudad de México, y de la Romero Rubio en Ciudad de México. Maggie, un saludo cariñoso para ti y para todos los amigos de la Romero Rubio. Desde Toluca a Olga Lugo. A Sammy Hakim, con muchísimo cariño, hasta Lombard, Illinois. Feliz inicio de semana y de mes, también para ti, con mucho cariño. Diana López, te saludamos también con cariño. A Coacalco, Estado de México. Jaime Herrera Pinto nos está viendo también de la Ciudad de México. Y una amiga de nosotras dos, Aida Shalkov, de Miami, Florida. Nos está viendo en este momento. Ay, qué linda. Besitos, mi querida Aida. Muchos besos. Te queremos mucho, con muchísimo cariño, te queremos mucho. Fíjate, te voy a decir, Rosy Martínez nos hace el siguiente comentario y dice, es una etapa en que estamos muy sensibles y receptivos. Muy interesante el programa, felicidades. Muchas gracias. Pues sí, la etapa inicial de las relaciones es una etapa en la que estamos muy receptivos. Así es. Pero también puede ser una etapa en la que no enseñamos nuestro verdadero yo. No, pones tus mascaritas. Hacemos teatrito, mi hermana. Claro. ¿Quién no usa máscaras en la vida? Todos usamos máscaras. Pero hay un momento en que llegas a tu casa y ya llegas cansado, te quitas la máscara bella, te lavas la cara. Eres tú, ya no estás peinada, ya eres tú. Sí. Si tú no te das cuenta que en realidad esa es la relación que es importante. Sí. No la de la máscara, sino la de la verdadera tú, con el otro tú, porque el otro está igual que tú. Claro. Deja todo, deja el problema, deja todo. Y tener la capacidad de conversar. Claro. De dialogar, de preguntarle al otro con cariño, o el otro a ti, ¿estás bien? ¿Cómo te fue hoy? ¿Tus proyectos? Tienes que cultivar eso si no se acaba la relación. Absolutamente. Igualmente con los hijos. Igualmente con los hijos. Claro. O con los amigos. O con los amigos. Los amigos es un poco más fácil porque no te ves por tanto rato. ¿Quién sabe, Lilia? Porque hay veces que los amigos se ven más que hasta la misma familia. Sí, eso es cierto. Entonces, yo creo que todas las relaciones necesitan que les cultivemos muy bien. Y fíjate, a esto viene al caso, lo que nos está diciendo Liz, que dice, una relación exitosa es donde hay comprensión, comunicación, amor, respeto y complicidad en el diario vivir. Complicidad. Esa palabra es maravillosa. El día que tú te vuelves cómplice de otra persona en la vida. Sí. En las vuelas y en las manos. Sí. Pero eres su cómplice porque estás viviéndola junto. Por eso es la complicidad. Claro, claro. Sí. Entonces, tener esa hermosa complicidad con un ser que tienes cerca es bellísimo. Me encantó esa palabra. Gracias que la dijiste. No la habíamos dicho. Sí. No, muy bonita y muy buena porque realmente para ser amigos, para tener cierta intimidad, para ser algo especial, tienes que ser cómplice, cómplice en el trayecto de lo que estás viviendo en ese momento. Por ejemplo, yo que soy musical, yo tengo mi grupo de amigos y amigas cómplices que nos vamos de parrandita a oír la bohemia y por el afán de la bohemia. A mí me gusta mucho bailar. Entonces, también aquellas que les gusta bailar y que vas a pasar un rato bonito en cumplicidad con alguien de algo que te gusta hacer. Claro, porque además, muy importante recordar que construir relaciones exitosas y felices tiene consecuencias positivas y muy enriquecedoras en nuestra salud mental, física, emocional y espiritual. El secreto no es entablar esas relaciones con personas perfectas, sino aprender a ser feliz y a disfrutar de la compañía, la plática, los gustos y todo lo demás, aceptando a la persona como lo que es y desde luego respetando su punto de vista, aunque no necesariamente sea el mismo que el de nosotros. Fíjate que, por ejemplo, hay personas, no sé si te pasa a ti, Machi, yo creo que sí, a veces tenemos amigas que son amarguillas, amarguillas y que llegan y te cuentan, nada, lo ven bien, todo, reclaman todo eso. Y entonces, ¿y por qué sigo cerca de ella? Primero porque la amo profundamente, porque la quiero como amiga o amigo, primero. Después porque le admiro algo. ¿Qué? Por ejemplo, tengo una amiga que es pintora, no sabes cómo pinta. Sí, es amarguilla, pero no sabes cómo pinta. Cuando entro a su mundo de la pintura y veo lo que es capaz de pintar, bueno, me eleva. Ajá. Y es una persona que jamás voy a dejar y la voy a apoyar en todo lo que yo buenamente pueda. Le doy consejos, me escucha, no los aplica, no sé, pero ese es su boleto, ¿no? Cada quien. Sí, sí. Pero a pesar de que esa persona no es la persona cómoda con la que tú puedes pasar horas y estás en la misma frecuencia, yo que soy tan positiva, pues obviamente me llega alguien que es amarguilla y pues como que trato de siempre estar subiendo el ánimo, ¿no? Sí. Pero cuando hay admiración, perdonas muchas cosas. Pero yo creo que en este aspecto tú eres muy tolerante porque... Yo sí. Mira, fíjate, yo tengo muy claro que lo más valioso que tenemos todos los seres humanos es nuestro tiempo porque es lo único que tenemos limitado. Es decir, de que nacemos a que nos toca trascender o morimos físicamente, hay X periodo de tiempo y no hay más. Se acabó. Cuando nos toca, nos toca y no hay de otra. Entonces, yo sí con los años y con la madurez me he hecho muy selectiva de con quién comparto mi tiempo y cómo comparto mi tiempo. Entonces, aquí difiero contigo. Cuando yo estoy con una persona que es amargada, porque tú muy cariñosamente le dices, ¿cómo le estás diciendo? Amargilla. Bueno, yo le digo, cuando yo estoy con una persona que es amargada, a lo mejor puedo tratar de hablar con ella, tratar de de alguna manera iluminar su camino, de alguna manera hacerle sentir bien y que vea lo positivo y lo maravilloso que hay en la vida. Te puedo decir que lo puedo hacer una, dos o tres veces, pero de ahí ya más, no. Porque a mí no me gusta compartir tiempo con personas que son negativas y que te están bajando todo el tiempo o que su panorama gris, por así decirlo, pueda empañar tu vida. Creo que la vida es muy corta y yo pienso que, fíjate, qué curioso, una persona que tiene sentimientos de amargura en su corazón y que tiene la fortuna o el privilegio de poder pintar, yo siento que transmite esos sentimientos y los plasma en su obra. Entonces, ya desde ahorita te digo que yo creo que no me gustarían sus obras. No, no sabes, no es la cosa más hermosa. En sus obras hay paz, hay luz, hay amor, hay arte. Entonces, no hay una coherencia en su vida. No, es que ella, su otra parte, su parte de luz, la saca pintando. Sí. Entonces, ahí se plasma ella y es maravilloso lo que ves. Pero en su actitud personal, ni siquiera es con uno, porque no crees que te agrede a ti, ni mucho menos. Pero con ella misma, como ve la vida y como todo le cuesta trabajo y como se queja de tonterías, este, yo no la puedo soltar porque sé y conozco su parte de luz. Sí. Entonces, el tiempo que yo le pueda dar, no es muy seguido. Sí. Pero el tiempo que yo le pueda dar, se lo doy con mucho gusto, porque a lo mejor yo contribuyo a que esa luz no se apague. Sí, eso puede ser y eso está muy bonito. Pero, bueno, está padre también diferenciar en algunas cosas, porque construir relaciones exitosas y felices tiene consecuencias o debe de tener consecuencias positivas en nuestra salud. Entonces, yo prefiero buscar las relaciones positivas y las relaciones de personas que me aporten algo a la vida, que me aporten alegría, felicidad, de quien yo pueda aprender algo. Personas a las que yo admire, personas que me puedan dar algo definitivamente, porque esas son las relaciones que a mí me hacen sentir muchísimo más plena, feliz y que considero que pueden incrementar la maravilla de la vida. Ahora, fíjate que a mí me pasa una cosa, por ejemplo, en salud, mucha gente me ha reclamado cuando de alguna vez me he puesto malida, ¿y por qué no me avisaste? ¿y por qué no me...? Les digo, no, 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 yo no te voy a hablar para decirte una tristeza, te voy a hablar cuando esté bien, porque voy a estar bien, porque siempre tengo ese sentimiento dentro de mí, que yo puedo superar absolutamente todo con una actitud y un sentimiento distinto. Y esto ya lo platicamos anteriormente tú y yo, y me encanta, no es que, yo creo que la gente no se refiere a que, ¿por qué no me hablaste para yo estar ahí? Yo creo que la gente se sorprende un poquito de que no les avisamos de una situación muy dura, pero en el momento en el que estamos atravesando una crisis de salud, a lo mejor le avisas a dos personas que en el momento te pueden resolver, ayudar o apoyar. Pero no sacas tu teléfono y te pones a violar uno por uno como la víctima, ¡ay, pobrecita de mí! ¡Venme a ver! ¡Mira lo que me pasó otra vez! No, porque nadie quiere tener amistades así. Lilia querida, vamos a regresar en un momentito. Preguntas, por favor, díganme. ¿Tienen relaciones felices? ¿Qué consideran ustedes que hace que una relación en la que estén viviendo sea una relación feliz o una relación exitosa? Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida. Un minuto. Es el último corte. ¿Este ya? ¡Ay! Quedan 10 minutos. ¡Sí! Es que bueno que me avisen. Les pedí, en viernes les pedí a los dos que por favor me avisaran cuando vamos a entrar al último segmento. Porque se pasa a veces tan rápido el programa que no me doy cuenta. Y no podemos concluir, que eso es importante. Hay que concluir siempre. ¿Lo conoces? Hay que concluir siempre. No. Es una serie que se llama Rick and Morty. ¿Neta? Acabo de ver una serie que se llama Ponga. Sí, tienes que verla. ¿No sabes qué buena? ¿Una qué? Una serie. ¿Qué se llama? Tres temporadas. ¿Tres? Es una cosa de espionaje. ¿Ah, sí? A mí me gusta eso. Sí. Me hace pensar. Hay un comentario. ¿Se me escuchan? Sí, a ver. Si quieres ver si vas a doler con tu pareja, solo siéntense en el tráfico por dos horas. Si pueden sobrevivir a eso juntos, pueden ver lo que sea. ¿Quién le puso eso? Ahí sí. ¿En dónde lo puso? Está ahí en Instagram. Ah. Ah, en Instagram. ¿Es mi hija? Ay, mi hija. Lo voy a leer porque está muy chistoso. Sí, está muy chistoso. Tienes razón. Y en una ciudad como México, bueno. ¿Estamos en vivo en Instagram ahorita? Ok. Saludos a todos nuestros amigos de Instagram. Me encanta que estén con nosotros en esta transmisión de Arriba con Maite, en donde estamos hablando acerca de las relaciones felices y exitosas. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, transmitiendo desde la Ciudad de México por Radio Centro 1030 AM, Señal Digital y por nuestras redes sociales. Estamos hablando aquí con nuestra querida colega Lilia Reyes Espíndola acerca de las relaciones felices y exitosas. Y ahorita que nos fuimos a pausa, Vane, nuestra productora, me hizo un comentario que tenemos que leer que nos lo escriben por medio de Instagram y dice, si quieres tener una relación feliz con tu pareja o si quieres saber si la relación con tu pareja es feliz, siéntate con la persona en el tráfico por dos horas y entonces me darás la respuesta. ¿Qué te parece? Comentario de Isabela Prida, mi hija, desde Los Ángeles, a quien le mandamos un beso muy cariñoso, hijita. Se ve que viviendo en Los Ángeles y en la Ciudad de México tenemos que aprender a convivir con las personas en el tráfico. Pero ¿sabes qué? Son momentos buenos cuando estás sentado en medio de ese caos que no te mueves ni para adelante ni para atrás, que pasan los coches y los camiones, que tocan el claxon, que quieres cambiarte de carril y no te dejan, etcétera, etcétera. Y estás con una persona, sea tu pareja, sea tu amiga, sea tu compañera, o sea, realmente es una oportunidad para crear un lazo afectivo más cercano con esa persona o no te vuelves a subir con ella después de la discusión que se avienta. No, imagínate. Exacto. Yo tengo una gran ventaja, Maite. Yo soy bastante pasguata. Entonces yo no tengo ese problema. ¿Por qué? Será por la meditación, será por mi mundo espiritual, no sé. Pero yo subo al coche y hace cuenta que me levo porque o escucho una noticia que me interesa o un programa que me interesa. Escucha, a mí me gusta mucho el radio, además. Sí. Yo escucho muchísimo radio. Ok. Entonces en el coche... A nosotros también nos gusta. Sí. Yo en el automóvil generalmente estoy, pongo mi radio, a mí me gusta. Ajá. Tengo mis estaciones de noticias, de música, de cosa cultural. Entonces yo me divierto mucho cuando es mi compañía. Sí. Pero cuando voy al lado de una persona que se enoja que por sí se le cruzaron, que porque el otro no pasa y es un tarado, no se mueve, y el otro que se está tocando el claxon, mi pasguatez me ayuda. Sí. Porque no me sacan de mi quicio, pues. Sí. Sí, 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 sí. A ver, vamos a... Te voy a hacer a ti la pregunta, porque al inicio del programa dije acerca de estos dos estudios, uno que se hizo en la Gran Bretaña y el otro que se hizo en los Estados Unidos. El de la Gran Bretaña afirmaba que las personas más felices en sus matrimonios eran las que no tenían hijos y que eran parejas de profesionistas. Pero en los Estados Unidos se decía que las personas que tenían las relaciones más felices eran los matrimonios en donde el amor, el compañerismo y la vida en compromiso eran lo más importante. ¿Qué piensas acerca de eso? Pero no hablan de hijos, te das cuenta. No habla de hijos. Ah, y en cambio agarra un latino y un latino, el que trae sangre latina va a pensar en tener hijos. Los jóvenes se están cambiando, ¿eh? Sí. Ya está en el tabuleto. Sí. Pero en mi época, en tu época, todavía teníamos estas diferentes cosas con lo que era la familia y una familia grande y qué importante es una familia grande y demás. Ya no tanto. No, ya no tanto. Ahora, de los ingleses... Porque aparte cuesta mucho poder la mantener a la familia grande. Pues sí, la verdad. Sí. Un inglés son sangre, ahora sí que sajones, 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 son muy fríos. Los daneses, los ingleses, los noruegos, los suecos, que son divinas personas, pero son gente muchísimo más fría, son más mentales. Sí. Les maneja más la mente que el sentimiento. Sí. Ok. Los americanos, como ya hay un poco más de mezcla de razas, sí, ahí ese país se hizo de mezclas. Claro. Entonces vas a encontrar de todo un poquito. Sí. Habrá unos muy flemáticos, si es que no ha habido mucha mezcla en su sangre sajona, pero hay otros que no, que ya vemos, tenemos otra capacidad de ver el panorama distinto. Sí. Pero el latino, el mexicano, el italiano, el latino en general, ¿no? Sí, 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 sí. Somos distintos. Sí. Somos más muéganos, mamita. Sí. Sí, sí, es que es la verdad, que queremos estar juntos, queremos tener, aún con los amigos, Maite, tú sales en Estados Unidos o en Europa con un amigo a comer y hay un horario y hay un reloj por medio. Sí. Nosotros los latinos, no es cierto. Sabes que a mí eso me costó mucho trabajo ahora que me mudé a México porque de repente me citaban a comer a las tres de la tarde y yo llegaba a las tres de la tarde pensando que regresaría a la oficina a las cinco, o sea, como en Estados Unidos. Imposible. ¿Cuál? O sea, si a mí me citan a una comida a las tres de la tarde significa que no vuelvo a la oficina por el resto del día. Con lo cual tengo que haber hecho todo lo que tenía de pendiente desde antes, pero al principio me estresaba muchísimo y me ponía yo a ver el reloj y el reloj. Me acuerdo que la primera comida que tuve así fue con Mónica Sánchez Navarro aquí en México. Queridísima amiga, a quien también le mandamos un saludo muy cariñoso y que al final de la comida me vio viendo 17 veces el reloj y me dijo, a ver, Maite, si tú vas a querer hacer relaciones de cualquier índole en México, tienes que aprender que una comida es en donde convives con la persona, no estás viendo tu reloj y tienes que aprender a que esa es la inversión de tu tiempo que estás haciendo para que el proyecto funcione. Así es. Y tiene toda la razón del mundo. Sí, es cierto. O sea, toda la razón del mundo. Pero estamos acostumbrados, habiendo vivido 36 años en Estados Unidos, mi ética es un poquito diferente. Nosotros somos más, ¿cómo te digo?, más compartidos con nuestro tiempo. Sí. El tiempo para nosotros es para gozarlo más, para vivirlo más. El tiempo en Estados Unidos es para trabajar. Sí. Para hacer dinero. Sí. Y la verdad. Sí, la verdad. Somos de mentalidad diferente. Claro. Entonces, obviamente no podemos hablar en un país latinoamericano de la forma en que puede pensar un sajón. No, claro que no. Pero fíjate que aunque no existe una receta exacta y precisa para mantener relaciones felices y exitosas, hay claves importantes como cultivar intereses en común, enfocarse en los aspectos positivos y placenteros de la relación. Es decir, por qué me gusta pasar el tiempo con esa persona, reconocer, aceptar sus costumbres y su forma de ser, aprendiendo a adaptarnos a ellas. Y siempre muy importante mantener viva la relación por medio de detalles que nutran el espíritu. Hay que ser tolerantes, hay que saber que las batallas se pueden librar y hay que saber que hay batallas que no vamos a ganar nunca, pero que si le permitimos al otro ganar, vamos a engrandecernos como seres humanos. Así es. Y hay que entender que como absolutamente todo cambia en la vida, no debemos esperar jamás que una relación sea igual que hace 20 años atrás. No. Eso es muy importante. Porque ya cambiamos, porque ya evolucionamos o involucionamos, no sé. No, sí evolucionamos. Entonces, yo pienso que eso es lo más importante. No esperes que con el tiempo las relaciones sean exactamente iguales. Sí, aunque sean las mismas personas. Fluye con tu relación. Absolutamente. Y entonces serás feliz. Así como todo en la vida es un proceso cambiante, también todo en la vida es un proceso de aprendizaje. Así es. Aprendemos desde el día en que llegamos aquí y el único momento en el que dejamos de aprender es cuando nos toca trascender. Así que, mientras tanto, el amor, el respeto, la compasión, el camaraderismo, la complicidad y todo lo que logremos cultivar con otras personas en nuestras relaciones únicamente nos van a servir para engrandecernos como seres humanos. Admiración y curiosidad. Efectivamente. Efectivamente, mi Lilia. Pues, una vez más, se nos ha terminado el tiempo, pero me encantó compartir contigo este tema maravilloso de relaciones felices y exitosas. Muchísimas gracias, Lilia, y nos vemos hasta la próxima, amigos. Gracias a todos. Gracias por habernos sintonizados. Espero que les haya gustado el programa de hoy, porque Arriba con Maite es un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Soy Maite Prida y hasta el próximo de la serie. Gracias. Hasta mañana, amigos. Que disfruten. Nos vemos en el próximo, el día de mañana, que va a ser un tema muy interesante, sobre todo para las personas que están atravesando por alguna situación un poquito difícil. Y tenemos a Doctor Guapo en casa mañana. Así que no se desconecten y los veo mañana a la misma hora. Soy Maite Prida y hasta mañana, amigos.